Red Dead Redemption Los mosquetes manuales dieron paso a los rifles de repetición de palanca Las pistolas de un único disparo fueron reemplazadas por el revólver Apareció la primera y terrorífica ametralladora Un arma que hacía llover muerte y que transformaría los conflictos armados para siempre Estas son las armas de Red Dead Redemption Las armas de la época fueron meticulosamente investigadas Además de una amplia gama de revólveres para elegir Los jugadores también podrán comprar las codiciadas pistolas automáticas Los rifles francotirador popularizados por primera vez en la guerra civil americana Pueden acabar con los rebeldes desde la distancia Para las disputas de corto alcance los jugadores pueden usar la escopeta Para un daño mayor Marston puede manejar un rifle búfalo Que inflige un daño catastrófico a hombres o bestias Cuando se enfrenten a múltiples enemigos Los jugadores pueden utilizar la Gatling Pero si no hay ningún arma disponible Armas arcaicas como un cuchillo o una botella explosiva serán suficientes Del mismo modo el uso táctico de la dinamita puede cambiar rápidamente el rumbo en una batalla La tecnología que hay detrás del intercambio de disparos y de las reacciones físicas en tiempo real En Red Dead Redemption está impulsada por un híbrido del motor Rage Propiedad de Rockstar Games Y el motor de físicas Euphoria de Natural Motion Esta tecnología aplica la síntesis de movimiento dinámico a la jugabilidad Asignando físicas reales a los enemigos Que sentirán la contundencia real de un disparo Cada impacto es recreado de forma única por el motor del juego Cuando la muerte no es el objetivo Marston puede también fijar estratégicamente los disparos Para sólo herir a los enemigos Que se arrastrarán o cojearán de manera acorde al disparo recibido Aunque Red Dead Redemption es una aventura épica en mundo abierto Su esencia es una potente mecánica de disparos Desarrollada en torno al sistema de apuntado Dead Eye El Dead Eye tiene tres niveles Al principio los jugadores pueden ralentizar la acción Para una respuesta más rápida en los tiroteos El siguiente nivel permite marcar los objetivos sobre los enemigos Al pasar la retícula Los jugadores más experimentados podrán colocar los disparos individualmente Para obtener un efecto de rastro Desde las usadas en escaramuzas en los caminos Hasta las empleadas en grandiosos tiroteos a gran escala Las armas de Red Dead Redemption son parte del esfuerzo de Rockstar Games Por ofrecer los juegos más inmersivos Tecnológicamente avanzados y altamente jugables en mundo abierto Los jugadores más inmersivos Los jugadores más at겠�on Ach